Ganar o servir, estamos listos y preparados para este primer duelo de eliminación. Dos participantes buscan la victoria. Dos participantes que intentarán levantar la espada de ganar o servir. Les preguntamos, Cindy, ¿estás lista? Sí, lista. Claudio, ¿estás listo? Muy bien, comenzamos. 3, 2, 1, a ganar o servir. Inicia a través de las pantallas de Canal 3 el primer duelo de eliminación en ganar. Ahí los vemos, dos participantes, uno del equipo Resistencia, otro del equipo Soberanos. Cindy, viste amarillo, Claudio, verde. El objetivo de la prueba es trasladar cuatro grandes monedas que se encuentran dentro de las cajas que ya están transportando hasta la estructura superior del castillo en ganar o servir. Ambos tienen que llevar estas cajas sobre los barriles, luego abrir las mismas y descubrir la moneda que luego tendrán que transportar hacia las alturas. La competencia hasta este minuto está virtualmente empatada. Ambos participantes en el mismo tiempo intentando liberar la moneda de los soludos que sostienen la caja. Ahí está Claudio Valdivia, ahí está Cindy. Cindy y Claudio al mismo tiempo, al unísono, emprenden el arranque hacia la fase 2 de esta competencia. Tienen que instalar en esos mosquetones estas ruedas, luego poder depositarlos en las rendijas que están previamente señaladas. Ahí están las monedas cayendo e instalándose en las rendijas. Claudio Valdivia a punto de hacerlo, lo logra y también lo hace Cindy. Repito, esta competencia corre, corre con tiempos exactos para ambos. Claudio toma el carro de arrastre, Cindy también, algunos segundos de distancia lo separan a uno y otro. Aquí están, en esta primera semana de competencia. El que espere ganar, el que quiera ser colorado como ganador de este juego tendrá que pasar muchas veces por esta instancia. Y ahí está Cindy, y ahí está Claudio. Claudio con alguna pequeña ventaja ya logra depositar la segunda caja, pero muy de cerca viene Cindy con lo mismo. Ahí está, se pasa Cindy, logra instalar la caja. Ahí está, comienzan ambos a desatar los nudos. Claudio Valdivia solo a un nudo de ventaja de Cindy, quien se apoderará de este triunfo. Claudio toma la moneda, va rápidamente a depositarla al mosquetón. Lo mismo hace Cindy, que electrizante. Lo viven a través de las pantallas del 13. Esto es ganar o servir, señoras y señores. Y lo estamos compartiendo con ustedes a lo largo y ancho de todo el país. Ahí está, los participantes. Los compañeros aplauden a Claudio Valdivia, quien ocupa la baranda prácticamente de resbalín. Sí, está aumentando su ventaja, pero esta competencia todavía no termina de escribirse. Cindy salta, salta escalones para poder llegar más rápido y acortar las distancias con Claudio Valdivia. Toma el carro de arrastre. Claudio ya viene de regreso con la tercera caja. Esto es electricidad pura. Es el primer duelo de eliminación. Claudio versus Cindy. Señoras y señores, ahí está. Nos quita el aliento, la velocidad de ambos participantes. Ahí va Cindy, que no afloja. Claudio que intenta quitarle segundos o ganar ventaja de la participante. Ya se va con la tercera moneda. Señoras y señores, ¿qué es lo que ocurrirá? Claudio realmente veloz en las escaleras. Toma los mosquetones. No quiere dejarse vencer Cindy para nada. Está a punto de liberar la tercera moneda. Ahí está Claudio. Logra instalar la tercera moneda y inicia el camino de retorno. Cindy rápidamente asciende para poder acortar distancias contra el señor Valdivia. Y ahí va. Toma el carro de arrastre y comienza su último periplo. Ahí está Cindy. Señoras y señores, este es el primer duelo de eliminación. ¿Quién abandonará para siempre la competencia? Lo sabremos dentro de los próximos segundos. Aquí estamos. Sí, el equipo soberano a través de Valdivia con alguna ventaja. Gracias. Saludamos a Cindy, quien deportivamente quiere terminar todo el recorrido. Y aplaudimos a quien se transforma en la primera eliminada de esta competencia extrema. Muchas gracias Claudio. Muchísimas gracias Cindy. ¡Bien, bien, bien!